Creí que no me olvidé ¿Cuánto cuesta vivir solo en Colombia? Más específicamente en la ciudad de Barranquilla Es una pregunta que ustedes me han venido haciendo bastante Y que hoy por fin se la voy a contestar He preparado un video espectacular para contestar La verdad es que eso puede variar según muchos factores Y hoy vamos a ir a tres lugares No solamente mi apartamento ¿Cuánto me cuesta a mí vivir solo? Sino también cuánto le cuesta vivir solo a dos personas más que yo conozco Que tienen apartamentos, que están arrendados o que tienen uno propio Y vamos a mirar también cuáles son los gastos de ellos De esta manera vamos a poder hacer como una comparativa o un versus Y ustedes tendrán una información mucho más certera En Barranquilla las zonas están estratificadas Van del estrato 1 al estrato 6 Siendo el 1 obviamente el menor, el más económico Y el 6 pues obviamente el más costoso De hecho si no estoy mal creo que el 5 y el 6 se vuelve Y el 4, eso tengo que confirmarlo Estoy seguro que el 5 y el 6 subsidian al 2 y al 1 Si no estoy mal así En algunas cosas, no en todas Y vivir solo puede ser costoso o económico Según tus gastos personales Y también según el estrato Y según el apartamento que hayas adquirido O la casa Normalmente las personas que viven solas Viven o pensionadas o arrendados en un apartado de estudio No es tan común ver una persona sola viviendo en una casa Porque son demasiado grandes Entonces este video va a estar muy informativo Vas a aprender mucho Y este es un video más de la sección El señor de los precios Así que quédate porque la vamos a pasar genial Eso solamente quiere decir que It's time to informar Bueno, hemos llegado al primer destino Estamos justo donde vive nuestra amiga Raisa Que ella vive sola hace muchísimo tiempo Arrendada en un apartamento Y vamos a averiguar con ella Cómo es su estilo de vida Y cuánto le cuesta vivir sola en esta ciudad Vive en el sexto piso Hay asesor y portería Eso quiere decir que ella paga administración Eso es un valor adicional que se paga en el arriendo O si tienes el apartamento propio Igual tienes que pagarlo todos los meses Observen su sistema para sostener la puerta del apartamento En serio Para poder creer Vamos a entrar Ay, está en reunión Está en reunión Vamos a dejarla Que termine un momentito Bueno, mi amiga Raisa Por fin ya terminó su reunión Aquí la tenemos Por fin la señorita No jodas La esperé casi como media hora Más o menos Estaba produciendo 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 el dinero Claro, y entonces Raisa, primera pregunta ¿Cuántos metros cuadrados tiene este apartamento? Bueno, en total En total Este tiene dos pisos Uniendo los dos pisos 90 metros cuadrados ¿Cuánto pagas de arriendo? 1.2.050 Este apartamento Según Raisa Tiene 90 metros cuadrados Y paga 1.250.000 pesos de arriendo Eso no incluye los servicios públicos Que son agua Luz Y gas Bueno, Raisa Me está diciendo que este es un apartamento Tipo loft, ¿no? Sí, así es Es decir Que no tiene puertas Sino solamente la de la entrada Y es de dos pisos Entonces si ven Por ejemplo acá Hay como un vacío Joda, tremendo Vacío Barro Yo hubiese hecho algo aquí, señores Yo hubiese puesto algo ahí Y hubiese ocupado este espacio Y tiene hasta un balcón Y miren la cama de Raisa ¿Tú crees que no me ha leído? Joda Qué cama rica vale No joda Esta vaina aquí Mira, paella sola Bueno, lo que pasa es que esa mujer es grande Ella necesita Mejor dicho Un buen espacio Ah, una buena cama Claro Para todas las cosas Para ver, para ver, para ver Para ver, para ver Para todo Eso no suena Pero para nada Ya veo que eso no suena a nada ¿Cuánto pagas en luz? En luz Yo no tengo aire acondicionado Entonces pago de 90 a 100 mil pesos Esto es el trato 4, ¿no? El trato 4 ¿Cuánto pagas de agua? Agua 60 mil ¿Y de gas? De gas Yo no cocino tanto Entonces 10 mil pesos Estaríamos hablando de 170 mil pesos Entre agua, luz y gas A esto tienes que sumarle Lo que cuesta más o menos El servicio de internet Que podrían ser entre 60 a 100 mil pesos Depende del servicio que contrates ¿Qué dices? Sí, yo pago 90 mil pesos Ella tiene aquí un internet Y le cuesta 90 mil pesos Entonces estaríamos hablando Que en servicios Ella estaría gastándose Unos 260 mil pesos Más un millón 250 mil pesos de arriendo Estaríamos hablando De un millón 510 mil pesos En total Eso es lo que se gasta Raiza Solamente gastos fijos Todos los meses Pagando la infraestructura ¿Cuánto gastas en comida? En promedio Yo no gasto mucho en comida Porque a veces le robo a mis papás Entonces subsidian a veces Porque yo digo Ay, tengo hambre ¿Por qué voy a almorzar allá? Ah, bueno Entonces no me gasto mucho Como, no sé Como 100 mil pesos quincenal Ok, pero realmente es poco Son 200 mil pesos al mes en comida Pero bueno Para los que no tienen papás Así que les van y les regalan comida Y los que tampoco se dedican A hacer contenido sobre gastronomía Yo les digo que es alrededor De unos 350 a 400 mil pesos En comida Bueno, depende Si come mucho Si se va a administrarlo Probablemente puede ser mucho menos O depende de lo que coma Miren la tremenda vista Que tiene Raiza ¡Wow! Es un espectáculo Vive exactamente en un sexto piso Miren esto No, espectacular Hay que tener en cuenta Que hay varios factores Por los cuales El precio de un apartamento Puede ser más alto O puede ser más bajo Vamos a tener en cuenta Que mi amiga Raiza Vive en un aparta estudio Que es tipo loft Y es un penthouse En teoría, ¿no? Así es, sí Porque es el último piso del edificio Y no hay ningún apartamento igual a este O sea, este es único Exclusivo Entonces Por eso es su valor Porque hay apartamentos Con este mismo precio Que tienen muchos más cuartos Y muchos más grandes En un estrato similar Y este es el balcón Que les dije Y también miren La tremenda vista Que tiene mi amiga por acá Que es definitivamente espectacular Yo sería muy feliz Viviendo en un lugar como este La verdad es que sí Obviamente Yo le haría bastantes cambios Como les dije Yo utilizaría todo ese espacio De arriba Que siento que de mi punto de vista Está desperdiciado Pero bueno Vamos ahora para donde una amiga Que ella no viva arrendada Sino que su apartamento Es propio Eso quiere decir Que las cosas cambian Además que es diferente a este Pero también vive sola Otro dato que no les había dado Es que la administración Les dije al inicio Cuando llega a este edificio Que ella pagaba la administración Porque tiene portería Entre otros servicios El valor de la administración Está incluido En el valor del arriendo Eso pasa en algunos sitios No en todos Hay contratos En los que tú pagas El arriendo por un lado Y la administración Por el otro En este caso está incluido Ella no tiene el dato exacto De cuánto es Pero normalmente En un lugar como este Debe estar entre unos 200 a 280 mil pesos Más o menos De administración Por mes Y bien mi gente Hemos llegado al edificio Donde vive mi amiga Diana Polo Observen que este edificio Ya es bastante distinto Al que estábamos ahora Donde vive la señorita Raiza Miren esto Espectacular Es muy bonito Tiene exactamente Unos 10 pisos De 10 plantas Y aquí ya se manejan Apartamentos Y suites Tiene portería Eso quiere decir Que también paga administración Este es el barrio Ciudad Jardín Y si no estoy mal Esto es Strato 4 Sin embargo Ahora le preguntaremos A nuestra amiga En su apartamento Cuáles son sus gastos fijos Cuánto le cuesta A ella vivir sola En este sector Toma de temperatura y todo Miren este lobby No, no señores Este edificio Es mucho más lujoso Les cuento Que estoy muy caliente Que estoy muy caliente Que estoy muy caliente Que estoy muy caliente Mierda Que vaina Siempre estás caliente Siempre Este edificio Es mucho más nuevo Vieron el lobby Que es mucho más bonito Y si tiene piscina Y tiene voto Y gimnasio Y otras cosas La administración Es mucho más costosa Bien Ya estamos aquí En el apartamento De la señorita Diana Polo Obsérvenlo Lo primero que voy a hacer Es mostrarles un poquito De esta parte de estudio Mi amiga está cocinando Así como los mortales Que cocinamos Miren ahí Papi Vamos a comer algo Bien espectacular Hecho por la señorita Diana Este aparte de estudio Tiene exactamente Unos treinta y pico De metros cuadrados Este baño es gigantesco Wow Súper grande Pero es muy lindo Este es el cuarto Miren ese ventanal Tan espectacular Que hay ahí La maca Para hacerlo chita Y esto por acá El desorden Bueno Ella dice que el desorden Yo digo que estamos organizados Que mi cuarto Pero en fin Este no es arrendado Este es un apartamento propio Y ahora vamos con ella A ver un poco de información De más o menos Cuál es el promedio De costo de un lugar Como estos Y cuánto pagan Administración y servicios Pero antes Vamos a comer Diana ven acá Que nos está sirviendo ahí Bueno yo doy unas clases De salsas los fines de semana Ah si Entonces ya estamos En el módulo 2 Que son salsas del mundo Ajá Y en la clase 2 De ese módulo 2 Ajá Damos salsas europeas Esta es la putanesca Se llama putanesca Putanesca Y tiene su historia Ok Bueno tiene varias historias Ok Pero bueno Este es a base de tomate Anchoas Alcaparras Perejilas Aceitunas negras Pero huele bello Es delicioso Y miren con pastas largas Ay que rico Pastas De sémola de trigo Oye deberíamos hacer algo juntos Para Cocinando con hilo Eso va Eso Que bello Vamos a comer rico hoy Yo vine fue a averiguar Precio y salí Con almuerzo Aquí siempre hay comida Aquí siempre hay comida Si señor Siempre hay comida Se le atiende Atendido por su propietaria Opa Ey Esto está espectacular Les cuento Un picantico al final Deliciosísimo Salsa está de locos Está brutal Tengo que enseñar a hacérselas Definitivamente Obviamente con la señora De la cuchita Y es súper fácil Es súper fácil Y ya digo que sí Bueno ya Diana está Por fin descansando Después de la tremenda Conmelona Ahora si me puede contestar Este apartamento es tuyo Aquí no estás arrendada ¿Cuándo te costó este apartamentico? Bueno En promedio ¿Me puedes dar un promedio? Bueno estuvo O sea lo que pasa es que Yo lo empecé a comprar sobre planos Ok En el 2015 107 millones O sea ahora mismo puede estar en Ciento que es 130 más o menos 130 y pico Ok Calculo yo no sé Acá en Bueno me imagino que también En otros países No estoy muy seguro Comprar sobre planos Es más económico Que comprarlo obviamente Cuando ya los apartamentos Están prácticamente terminados ¿Por qué? Crece en el proyecto Y ellos obviamente te dan Un beneficio que es Un apartamento muchísimo Más económico Porque la verdad Si estaba muy barato Si estaba muy barato Yo por eso una vez escogí Este comprarlo Yo ni siquiera estaba En mi idea comprarlo Pero tenía una plata guardada Y dije hagámosle Ya que este proyecto Está tan barato Hagámosle como en un buen sitio De la ciudad Y bueno Se le hizo Pero claro O sea eso siempre Implica Cuando obviamente Tú tienes que pedir un préstamo Con los intereses Se te crece un montón Los intereses aquí Para inmuebles Que son grandísimos En Colombia Esto es el trato 4 ¿Verdad Diana? Esto es el trato 5 Ah esto es 5 Esto es 5 Es mucho más alto Que el de Raisa ¿Cuánto pagas aquí En promedio de luz? Bueno depende Yo estaba pagando O sea básico Porque tú sabes que La luz y el agua Vienen en unos básicos O sea gastes O no gastes Entonces aquí por lo menos Luz estaba en 100 110 más o menos Ahora mismo está llegando En casi 170 Pfff Imagínate tú Jue madre Ojo da 170 de luz Sí tiene dos neveras Tal cual como ya me está diciendo ¿Y cuánto pagas en gas y agua? O sea primero agua Y luego gas Agua también Aquí en el trato 5 Está en 100 mil pesos También El gas aquí Es barato Como antes estaba tanto afuera Y no cocinaba tanto Entonces me llegaba alrededor De 10 mil 13 mil pesos Ya incrementado Y bueno como yo cocino aquí Como les digo hago desayuno Sorpresas Etcétera Tengo cuatro clases De los fines de semana Además de lo que cocina para mí Me está llegando En 30 y pico Casi 40 mil pesos O sea gente que estaríamos hablando Que mi amiga Diana Nada más en servicios Viviendo sola En un apartamento En estrato 5 Está pagando Alrededor de 340 mil 330 mil pesos Más o menos Solamente en agua Luz Y gas Sin meter internet Sin meter internet Sin meter obviamente El celular que todos tenemos que tener Exacto Son otros gastos ¿Cuánto paga la administración? Aquí sí vamos a saber 181 mil 400 pesos Pago yo de aquí de administración Se paga por metro cuadrado Y eso que el medio es de los chiquitos O sea El de los grandes Cuesta mucho más ¡Wow! Recuerden aquí hay como 32 metros cuadrados 34 metros cuadrados 34 metros cuadrados Y se paga según el metro cuadrado 180 y pico mil de pesos Eso hay que sumarlo Ya llevamos 330 Y 100 430 Y 80 510 520 mil pesos Mensuales en gastos fijos Sin meter el teléfono celular Y el internet Y el internet Y sin meter La cuota del apartamento ¡Wow! Porque lo estás pagando Yo puedo que no paga Miendo Pero bueno Estoy pagando mi apartamento Entonces más la cuota Que son cuánto Como 600 mil pesos 600 mil pesos O sea Es como lo raso Uno trata siempre Como de pagar más Para que los intereses No se lo coman a uno O sea De gasto fijo Ya vamos como en Un millón Doscientos Millón Trescientos Mil pesos Que fuerte No le vamos a preguntar Por la comida No se lo vamos a preguntar Bueno ya tienen una idea Bastante clara De más o menos Cuánto cuesta vivir Tanto en estrato 4 Como estrato 5 En apartamentos Una sola persona Ahora vamos Para el mío Que yo soy Estrato 3 Bien gente Por fin Ya estoy en casa Entonces vamos a proceder A que hablemos Cuánto me cuesta A mí Vivir Solo En la ciudad de Barranquilla Como les había indicado Para comenzar Les cuento Que en esta carpeta Yo guardo Todos mis documentos Yo soy demasiado Organizado Y no me gusta tener Nada como en el aire Aquí guardo Lo que son facturas Papeles Los recibos públicos De luz Agua Gas Y todo eso Lo tengo aquí Este apartamento Que ustedes conocen Que ya se los mostré En un house tour Que les hice Si no lo has visto Te lo dejo por aquí Para que le pegues Un vistazo Tiene alrededor De unos 40 O 45 metros cuadrados Más o menos La verdad Es lo suficiente Para una sola persona Yo no les recomiendo Un aparte estudio Si van a vivir dos O sea Si van a vivir en pareja No es recomendable Solamente uno Está perfecto Esto es Estrato 3 Ya yo les comenté A ustedes Sobre el tema De la estratificación En la ciudad de Barranquilla Vamos a hablar Del recibo de la luz Que es el más costoso De todos En este sector El kilovatio En este estrato Está alrededor De los 590 pesos 560 pesos Vamos a ir a un rango Más o menos Cuando yo me mudé La luz me vino Entre 60 Y 75 mil pesos Tengamos en cuenta Que no tenía aire Pero tenía un horno Y una air fryer Y con unos cuantos días De haber colocado el aire Como unos 5 7 O tal vez un poquito Más de días Ya la luz Me llegó en casi 100 mil pesos 98 mil Para ser más exactos Yo imagino Que un mes completo Con el aire Debe estar entre unos 100 mil A 130 mil pesos De luz Más o menos Con un aire puesto Sin embargo Eso tengo que confirmarlo Cuando me llegue el recibo En gas Es lo más barato 15 mil 12 mil pesos Más o menos Estoy pagando Y en agua Está entre 60 Y 70 mil pesos De agua La verdad En este estrato Podría decir Que es como el más equilibrado Para poder vivir solo Teniendo en cuenta Que yo pago de arriendo Aquí Un rango Entre un millón Y un millón 100 mil pesos En total Estaríamos hablando De un millón 200 mil pesos O 250 mil pesos Entre servicios Y arriendo Ahora ¿Puedes conseguir algo Más económico? Claro que sí Ahora Tengamos en cuenta Que en este edificio En el que yo vivo Como solo tiene 3 pisos No hay portería Entonces no pago administración Eso también hay que restarlo No olvides suscribirte al canal Y compartir este video Con todos tus amigos Por aquí te dejo Mis redes sociales Para que como siempre me sigas Y estés conectado conmigo Y con todas mis historias No siendo más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Chao Pescao Chau Chau ¡Jeorilé! Chau Chau ¡Gracias!